Cómo agradecer, Señor, por tu gran bondad, que sin merecer tú nos das para tu amor mostrar las voces de ángeles mil dirán jamás mi gratitud. Tú es lo que soy y espero siempre ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que ha hecho ver. Por su sangre salvóme, su poder levantóme. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho ver. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Más si el orgullo entre en mí, llévame al rexemoní. Con su sangre salvóme, su poder levantóme. A Dios sea la gloria, por lo que ha hecho ver. La gloria, por lo que ha hecho ver.